Música Escucha que es rica cumbia Fondo musical Hombre que cumbiota eh Para que sigan atrando a los perros Bueno pues allá vamos a presentarte Una salsita así rica romántica Se acerca el 14 de bebeo Y bueno Sonido luna siempre poniéndose En ambiente verdad El día del amor y la amistad Vamos a dedicarse a esa remisa Con mucho expresión Y sentimiento Para que se lo dediques a tu novia O la novia dedícaselo A tu caldo A tu novio La cumbia candelosa La cumbia más hermosa O a tu esposo La cumbia candelosa Es el tema como me gusta La cumbia candelosa No te invitas de estreno para mí La cumbia más hermosa La cumbia candelosa Vamos a bailar un hermanito de la música salsa Tú eres todo para mí Yo daría mi vida por tu amor ¿A chingar cómo se llama la salsa? Tú eres todo para mí Yo daría mi vida por tu amor ¿Cómo se llama la salsa? Sonido luna Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Yo daría mi vida por tu amor A cara a tu pareja Dices cómo he cambiado por ti Por favor, acepta mis actos Y quiere ver Escucha Escucha Sí, mi amor Por ti Yo te quiero mucho Eso para las lunáticas Cuando lo quieres decir Siempre contigo Sonido luna El conquistador de lucha Sonido luna El compañero de la noche Pero yo Siempre adelante Sigo en mí lo mismo, amor Siempre de pie Y es por eso que te di Imponiendo el ritmo Tú cambias o me voy Sí, mi amor Escucha Dedícasela para mí La flor De parte de Jalano Hasta casitas arenada Esta noche contigo Ven a bailar Y lunazo Quiero escuchar En el cielo Prillan las estrellas Ay Pamela Tú eres una de ellas De parte de Luis Con mucho, mucho amor Voy a adorar Siempre tu mirada Tan vacía No te voy Alguien jugó Alguien jugó Alguien jugó Alguien jugó Alguien jugó Unidad del Rosario Esa noche contigo Sonido luna Y no es por eso No te voy a querer No, 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 no No, 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 no No te voy a querer Y si no te traje Una banda Porque no la pude hacer Yo sería tan feliz No te voy a querer Pero te traje los nombres De la banda Amor, 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 amor No te voy a querer Para que los des a conocer Hasta para Bercho Para el Talibán Para el famoso Porro Para Cristina Para el famoso Blanco Y toda la banda de ese perro Siempre contigo Sonido luna Sonido luna Sonido luna Sonido luna Eres todo para mí Porque yo te quiero mucho Esta canción se va a dedicar a Viviana Blanca Sonido luna Hasta te ayudan Con mucho amor De parte del famosísimo ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! No perciba en kilos Escucha el sabor de la salsa Sonido luna Si mi amor Escucha Apaga tus luces de colores Llegan a ustedes seguidores Toda la familia Martínez Y la familia López Y en su ronazo de putazo No te voy a querer Hasta para Refacciones Refacciones América Valle de Chaco Luego Video Filmaciones Azteca Video Filmaciones Azteca Esta noche con amigos 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 Luna No te voy a adorar Yo te voy a querer Yo te voy a amar Amor, 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 amor No te voy a adorar Porque Dedícasela a tu novia A tu esposa A tu amante Dedícasela a tu novio A tu caldo A tu esposa Sonido Luna Sonido Luna Conquistador de la noche Sonido Luna No te voy a querer Yo te voy a amar La música salsa Dice Paquito Manda mi saludo Con procedura Para que no sea la mejor organización Ya llegamos adictos y aferrados a la mota Yo te voy a adorar Los motos Manda mi saludo Por tu amor Yo te voy a adorar, yo soy tu mejor amigo Yo te voy a querer, y es por eso mírate repito que Yo te voy a querer, yo te voy a querer Yo te voy a querer y repito lo mismo Cero por cero, cero Oye, bambi, ay, Tania, ¿cómo te quiero? Aparte del famoso de besos, me veo Amor lunático Quiero mi luna, soy mi rosa Yo te voy a querer, yo te voy a querer Yo te voy a querer ¡Ay papá! El conquistador de la noche, sonido luna El sabor de la salsa El famosísimo Paco con la luna El famosísimo Paco con la luna Y ahora sí Francisco Llegó el momento ¡Fuera! Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a bailar ¡Fuera! 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 Y vamos a bailar Gracias.